En un trabajo llevado a cabo por los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD del Ministerio de Seguridad Pública, un hombre que viajaba en un vehículo donde se trasegaban 122.035 dólares y 554.000 colones en efectivo, fue detenido, mientras que el dinero resultó decomisado. El hecho se dio durante el fin de semana específicamente sobre el kilómetro 135 en Huaycara de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país, cuando los oficiales de la PSD interceptaron el vehículo que conducía el sospechoso y donde se trasegaba el dinero en efectivo. Las autoridades de la PSD revisaron el vehículo y descubrieron el dinero, mismo que contabilizaron y decomisaron. Se trata de 122.035 dólares estadounidenses en efectivo, cuyas denominaciones eran de 20, 50 y 100 dólares, mientras que la suma en colones fue de 554.000. El detenido fue identificado por la PSD como de apellidos Salas Pastrán de Nacionalidad Costarricense de 37 años, el cual cuenta con antecedentes por el delito de incumplimiento de una medida de protección, ley de penalización de violencia contra las mujeres.